Juan Carlos López Mena confirmó que en 2024, Bukebus pondrá en funcionamiento un nuevo barco 100% eléctrico que unirá los puertos de Colonia y Buenos Aires. Será el barco más grande que ha existido en realizar el cruce del Río de la Plata con capacidad para transportar 2.300 pasajeros y 230 autos. Es el barco más grande que se ha construido hasta la historia rápido. Tiene 2.300 pasajeros, 230 autos, es totalmente eléctrico. ¿Va cumplir el servicio de Colonia-Buenos Aires? Va a ser exclusivamente para Colonia. Tengo que hacer ahora con UTE la planta para cargar los medios de combustible y la electricidad. Es una obra muy importante. Los requerimientos para las maniobras de este buque están contemplados en las obras de 20 millones de dólares recientemente anunciadas por la ANP de la tercera etapa del puerto de Colonia. El buque tendrá una inversión por parte de Bukebus de unos 170 millones de dólares a lo que se suman otros 70 millones en infraestructura portuaria que ya se viene realizando en Argentina. Estamos haciendo la terminal en Buenos Aires que son 75.000 metros cuadrados, 70 millones de dólares de inundación. Tenemos que tener también a los turistas a recibirlos bien allá para que vengan. Desde Colonia, Darío Izaguirre, VTV Noticias.